pica la morena esta picasa renegría calzada de 4 tiene 1.42 1.85 y 0.20 de caña excelentes medidas para la edad apotranca de dos años de mucha mucha clase mucho seso racial bien costilluda de buen hueso de muy buen desarrollo es hija de pícaro ducati que fue tercer mejor macho de salto que va al suelo negro de acarapuzo un padrillo importado de brasil de muy buena producción en argentina que va al amborghini betel amborghini gran campeón de este yo pícaro ducati es hijo de carulo rodajita que va al puelche que fue reservado gran campeón de palermo y por madre a mañanero la rodaja campeona de la rienda y uno de los pilares de la cabaña la ignacia por madre viene por del 9 ebria una de nuestras emblemáticas oberas negras históricas de la cabaña que nos ha dado excelentes crías y hoy ofrecemos esta la venta viene por el 8 gallo rico padrillo veronero también de excelente producción así que acá tienen una potranca muy destacada de un pelo espectacular y de carga genética de overos y también carga genética funcional por parte de padre